¡Buenos días, amada familia! Sabemos que cosas increíbles están sucediendo en sus vidas y en sus familias. CDF Niños Online está listo para una nueva aventura. Llama a los pequeños de la casa, ve corriendo por ellos para dar inicio a lo que hoy hemos preparado para ellos. Y tranquilos que nosotros les esperamos. ¡Hola, niños! Estamos muy emocionados por nuestra serie Extraordinarios. ¿Cuántos están preparados para descubrir el animal extraordinario de este día? ¿Qué te parece si preparas tus manos para dar el mejor de los aplausos en nuestra cuenta regresiva? ¿Listos? ¡Vamos juntos! ¡Tres, dos, uno! ¡Aplaude fuerte y que la ruleta empiece a girar! Personaje ¡Hola, niños! ¡Hola, Lemu! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, Doctor Explora! ¡Estoy muy bien! ¡Hola, niños! ¡Estoy listo para una nueva aventura! ¡Yo también! Y tengo una idea. ¿Por qué mejor hoy no nos vamos por un nuevo camino? ¡Sí! ¡Por un nuevo ca... ¡Por un nuevo camino! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa, Lemu? ¡No nos va a pasar nada malo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, vamos! ¡Va, va, vamos! ¡Vamos, Lemu! ¡Auuu! 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 ¿Qué es eso? ¡Ay, escuchaste eso! ¡Son aullidos! ¡Sí, Lemu, sí lo escuché! ¡Son aullidos de lobos gigantes! ¡Y de seguro tienen mucha hambre! ¡Ay, Lemu, tranquilo! No todo lo que escuchas es en realidad lo que es. ¿Y si tienen ganas de comer un Lemu a la plancha? ¡Ay, no, 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 no! ¡No, Lemu, tranquilo! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Regresemos, doctora! ¡Regresemos! ¡Ay, Lemu, eres muy chistoso! Pero, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia del pueblo de Israel, cuando pasaban por un momento similar al que estás pasando ahora. ¡Oh! ¿Quieres decir que ellos tuvieron mucho miedo de ser comidos por un lobo gigante y ampliento? No precisamente, pero se sintieron igual que tú. Un día, el pueblo de Israel estaba cruzando el desierto. Tenían que conquistar una nueva tierra prometida. Pero, ellos tenían miedo de los gigantes que habían escuchado porque esos gigantes eran peligrosos y los podían pisotear. Y el miedo les hizo olvidar de todas las maravillas que había hecho Dios, como abrir el mar en dos para que ellos puedan cruzar, como las rocas donde salieron agua en medio del desierto y el maná que cayó del cielo. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, doctor Explora. ¿Qué tal si el ruido que escuchamos no es solo de lobos, sino también de gigantes, gigantes que quieren aplastarnos y comernos? No, Lemu, todavía no acabo la historia. Espérate. En Israel había dos hombres que se llamaban Josué y Calef. Estos hombres eran valientes y no tenían miedo a lo que habían dicho los demás israelitas de que había gigantes. Ellos creyeron en Dios y en lo que Dios siempre les decía a los israelitas. Que no teman ni se desmayen, porque cada día Él va a estar con ellos. Yo quiero ser tan valiente como esos dos hombres. Yo no quiero tener miedo como el resto del pueblo, que olvidó cómo Dios los cuidaba. Pero, 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 ellos eran personas. Yo tan solo, mírame, tan solo soy un Lemu. No eres solo un Lemu, eres parte de la hermosa creación de Dios. Y en la Biblia también habla sobre ciertos animales valientes. ¿Animales tan valientes como Josué o Calef? Exacto. ¿No le tenían miedo a los gigantes? ¡Guau! Exactamente, Lemu. En Proverbios 30.30 habla sobre el león, que es un animal muy fuerte y nunca da un paso atrás. ¡Guau! Nunca da un paso atrás. ¡Vaya! Oye, ¿qué te parece si le pido a Dios que me dé esa valentía? Claro, Lemu, pídele a Dios. Y yo sé que él te va a dar valentía. Ok, lo haré. Querido Dios, dame la valentía que le diste a un león para no querer regresar atrás cuando algo lo asusta. Y que pueda avanzar sabiendo que tú siempre me proteges. Y vas conmigo, donde quiera que yo vaya. Así hayan lobos gigantes y hambrientos. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Ok! Muy bien, Lemu. Ahora ya no solo eres un Lemu, eres un Lemu valiente. Aún estoy un poco asustado, pero voy a confiar en que Dios nos acompañará y nos protegerá. ¡Sí! Así es, Lemu. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Actividad! Niños, bienvenidos a una nueva actividad. El día de hoy vamos a hacer un león. Y para esta manualidad vamos a necesitar Fomix, un rollo de papel higiénico, estos ojos, un lápiz, un marcador negro, pintura acrílica amarilla, una regla, un pincel y unas tijeras. Para empezar a hacer nuestra actividad vamos a tomar nuestro rollo de papel, nuestra regla y nuestro lápiz. Vamos a trazar una línea sobre nuestro rollo de papel. Y al otro extremo vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar donde hicimos la línea al otro lado y volvemos a hacer otra línea. Lo mismo vamos a hacer en los otros dos extremos. Ahora lo que vamos a hacer es la forma de las patitas de nuestro león. En una de las líneas vamos a hacer un medio círculo. Y en los otros dos extremos vamos a hacer un rectángulo. Ahora que tenemos marcado nuestro rollo de papel, lo vamos a cortar. Con mucho cuidado y con la ayuda de alguien adulto. Una vez cortado, quedó de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra pintura acrílica amarilla y nuestro pincel. Y vamos a empezar a pintar. Listo. Ya tenemos al cuerpo de nuestro león. Ahora vamos a cortar un pedacito de nuestro Fomix, más o menos de este tamaño. Y le vamos a dibujar la forma de la melena de león. Y nos queda así. Ahora vamos a cortar nuestra melena. Y nuestra melena quedó así. Ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestra melena y nuestros ojitos. Ahora pegamos nuestros ojitos en el centro de la cabeza de nuestro león. Y para terminar, vamos a dibujar la nariz y la boca de nuestro león. Y nuestro león quedará así. Y cada vez que veamos a nuestro león, nos vamos a acordar de que tenemos que ser fuertes y valientes, así como Josué y Caleb. Porque Dios siempre está con nosotros en donde quiera que estemos. Gracias, doctora Explora. Gracias, Lemu. ¿Se dan cuenta, niños? El pueblo de Israel tenía que continuar su camino para ser libre de la esclavitud y el temor. Pero en medio de su camino, Dios nunca les abandonó. Siempre estuvo ahí para protegerlos. Pero ellos se olvidaron de eso. Y empezaron a pensar que era mejor regresar y volver a la esclavitud. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido esto? Que no queremos continuar. Que queremos abandonar las cosas en la escuela, en tu casa. Pero déjame decirte, no está bien. Dios quiere que seamos como los leones, valientes. Y que sigamos adelante y nunca volvamos a ver atrás. Porque sabemos que con Dios todo es posible. Ahora sí, vamos con el búho sabio para descubrir el versículo de esta semana. Hola, búho sabio. Hola, niños. Estoy muy emocionado de estar con ustedes en este día. Es tiempo de ir al gran libro de la sabiduría y descubrir el versículo de esta semana. Filipenses 3.13 No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. No te quedes en el pasado. Sé valiente y esforzado, porque adelante te espera un gran llamado. Una vez más. Filipenses 3.13 No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Chao, niños. ¿Qué les parece, niños, si oramos? Te pido, por favor, cierra tus ojos e inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, hoy reconocemos que debemos ser valientes, que no nos debemos rendir, que debemos seguir caminando y creyendo que Tú vas a estar con nosotros, que debemos ser valientes, como lo fue Josué y Caleb, como ese león que es valiente y no regresa a ver atrás. Así hoy decidimos en nuestro corazón comportarnos con valentía y seguir adelante y no abandonar las cosas que Tú has puesto en nuestras manos, porque sabemos que nos va a ir bien. Gracias te damos, Señor, porque hay valentía en nuestras vidas y porque sabemos que Tú peleas por nosotros, nuestras batallas. Te damos gracias por esta semana, por este día y por todo lo que Tú vienes haciendo en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué increíble tiempo acabamos de pasar! No te olvides, ser como el león. No vuelvas a ver atrás, sigue caminando, sigue adelante, porque hay algo muy importante para tu vida que Dios ha traído. Gracias niños por acompañarnos en este día. Nos vemos la próxima semana para continuar con nuestra serie Extraordinarios. Y recuerda, visita nuestro canal y dale like a nuestros videos y lo más importante, compártelo con todos tus amigos. Chao niños y que la bendición de Dios te acompañe hasta el infinito y más allá.